Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta convocatoria de pleno de 28 de septiembre del 2020. Y antes que nada, vamos a llevar a cabo un minuto de silencio por el fallecimiento del exalcalde de Mogán, Francisco González Saavedra. ¿Nos ponemos de pie? Se inicia. ¿Nos ponemos de pie? ¿Nos ponemos de pie? Vamos a empezar con el primer punto del orden del día, propuesta para considerar como fecha de alzamiento del secuestro del servicio de recogida domiciliaria de basura en el término municipal de Mogán el día 1 de septiembre de 2020, por ser la fecha en la que se comenzó a prestar el servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal municipal de Mogán por la unión temporal de empresas constituidas por Cointer, concesiones S.L. y proyectos Asatia. La propuesta de resolución recoge en el primer punto que se considere como fecha de alzamiento del secuestro del servicio de recogida domiciliaria de basura en el término municipal de Mogán el día 1 de septiembre de 2020, por ser la fecha en la que se comenzó a prestar el servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán por la unión temporal de empresas constituidas por Cointer, concesiones S.L. y proyecto Asatia S.L. Segundo, que por parte de los interventores técnicos del secuestro se proceda a llevar a cabo la liquidación del secuestro del servicio de recogida domiciliaria de basura en el término municipal de Mogán, con la mercantil canaria de servicios urbanos S.A., en virtud de lo dispuesto en el artículo 134 del decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el reglamento de servicio de las corporaciones locales, que establece literalmente que la explotación se efectuará por cuenta y riesgo del concesionario a quien se entregará al finalizar el secuestro el saldo activo que resultare después de satisfecho todos los gastos, incluso los haberes del interventor. Muy bien. Don Artemi. Sí, buenos días, señora presidenta. Desde el PSOE de Mogán, durante la legislatura pasada, apoyamos e impulsamos en aquellos aspectos que concernían a las concejalías que teníamos delegados la necesaria actualización del servicio de recogida de residuos en nuestro municipio. Se trataba de actualizar el contrato del servicio de recogida de residuos que claramente se había quedado desfasado y que no daba respuesta a las obligaciones legales que en materia de recogida y tratamiento de residuos eran de aplicación. El nuevo contrato supone un considerable incremento del coste con respecto al anterior, incremento que desde la Consejalía de Hacienda defendí en la medida en que el escenario que se proyectaba en los pliegos de la licitación lo justificaban. Se trata de un escenario en el que se aumentan las zonas a gestionar desde el servicio municipal. Se mejoraban los medios materiales, aumentando y actualizando la flota de vehículos. Se incluían servicios novedosos como el ecopunto móvil o la recogida sistemática de trastos a domicilio con línea telefónica específica a tal efecto. O incluso la construcción de unas instalaciones novedosas en motor grande que servirían de almacén, de central administrativa y hasta de punto de recogida de residuos especiales. Por todo ello, apoyé la licitación del nuevo servicio a la legislatura pasada y defendí las nuevas tarifas a aplicar. Ahora, como único partido de la oposición en este salón de plenos, me toca la tarea de fiscalizar y supervisar que lo incluido en los pliegos se cumpla. Hecho en falta, en el acta de inicio del servicio que se especifique en qué instalaciones se ha realizado, que se detalle cuáles son los medios materiales con que se va a prestar el servicio. Es decir, cuántos camiones se sustituyen, cuántos contenedores nuevos se van a utilizar, cuál va a ser la nueva distribución de los puntos de recogida, que se diga cuándo se va a prestar el servicio de recogida de trastos o que se informe de en qué estado se encuentra la construcción de las nuevas instalaciones que se situarán en motor grande. Soy conocedor de la existencia de un periodo de transición en el que la empresa adjudicataria puede ir incorporando los medios que serán los definitivos, pero aprovecho este debate para recalcar al concejal delegado que debe supervisar muy detalladamente la correcta implantación del servicio para evitar los errores que hemos tenido en el pasado. En cuanto al acuerdo que se trae a votación, queremos que se nos aclare si no es necesario ningún tipo de informe jurídico que indique que el procedimiento que se está tomando es el adecuado y también que se nos aclare, aunque ya se nos informó a las comisiones informativas, si la liquidación deberá ser traída o no a pleno en posteriores sesiones. Todo ello lo solicitamos para poder emitir un voto responsable. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, buenos días, señora alcaldesa. Permítame hacer un inciso antes de entrar en el asunto, únicamente comunicar que aquellos que quieran despedir dignamente al exalcalde de Mogán, don Francisco González, podrán acudir a su misa funeral el próximo 14 de octubre a las siete y media en la parroquia de Mogán. Por responsabilidad, en aquel pleno extraordinario y urgente de abril de 2017, el Partido Popular apoyó esa decisión del Grupo de Gobierno, en aquel entonces formado por SIUCA y PSOE, para realizar el secuestro forzoso por un plazo máximo de dos años de la concesión del Servicio Público de Recogida Domiciliaria de Basura en nuestro término municipal. Una medida que contó con nuestro apoyo, porque así se lo solicitamos también pidiéndoles en aquel momento que descartaran la opción de encomendar el servicio a Mogán Gestión, como pretendían al principio. Finalmente, aquel acuerdo, el del secuestro, establecía que el Ayuntamiento de Mogán se encargaría directamente del funcionamiento del servicio, utilizando para ello el mismo personal y el material de la empresa adjudicataria. Con la adjudicación de este servicio y con su materialización, con esta firma del acta del inicio del contrato el pasado 1 de septiembre, pues nos encontramos ya con la obligación de realizar el alzamiento del secuestro, así como llevar a cabo esa liquidación, que sí me gustaría que entraran en mayor detalle de ella, pertinente con la concesionaria Canarias de Servicios Urbanos S.A. Por tanto, en principio nosotros, si hacen ese tipo de aclaraciones que también ha solicitado el compañero Artemis, no tenemos nada que objetar y apoyaremos esta propuesta. Sí, en referencia a lo que viene el asunto, es el alzamiento del secuestro. Después, al próximo pleno tendrá que venir precisamente la liquidación. Hoy está hablando con una de las partes de las interventoras, en este caso, que precisamente todavía hay facturas pendientes por reconocer del secuestro que están caminando y esperamos que el próximo mes de octubre, pero no es seguro, es según vayan dándonos la facturación, poder traer y cerrar precisamente este secuestro en el pleno de octubre. Y en referencia, señor Artemis, al actual contrato de servicio, como bien sabe, que se le ha dicho en otras ocasiones, estamos en el periodo de transición. El periodo de transición significa precisamente periodo de transición, un tiempo que tenemos para adaptar el nuevo servicio a las condiciones que recoge el pliego de condiciones. Recordar también que el pliego es del año, creo recordar, 2017, y que la situación por todo esto de la pandemia ha cambiado. Pero eso no quita para que no se presten los servicios. Entonces, estamos teniendo el concejal de residuos, junto con esta alcaldesa y los equipos, tanto de servicios públicos, junto con la empresa, reuniones prácticamente quincenalmente para hacerles un seguimiento de las aportaciones o las incorporaciones nuevas que se están llevando a cabo con el nuevo pliego de condiciones técnicas. Por tanto, estamos en tiempo, es decir, en ese periodo de transición que le ha dado y está contemplado en los pliegos y en el contrato y se está llevando a cabo. De hecho, si ustedes ven, hay determinadas zonas del municipio que ya se han repuesto en nuevos contenedores de transición y también en los nuevos contenedores de recogida selectiva. Pero se sigue trabajando, se han incorporado también nuevos vehículos, nuevos vehículos transitorios, no los definitivos, ya que los que estaban prestándose con anterioridad, usted sabe las carencias que tenía. Y, bueno, el servicio se ha hecho a andar de forma transitoria, esperando una vez que pase el periodo de transición, ya poner en marcha de forma definitiva todas las actuaciones recogidas en el pliego y en el contrato. ¿De acuerdo? Segunda intervención. ¿Algo más? Don Artén. Agradecer las explicaciones. Simplemente reiterar lo que sí planteaba en la primera intervención, de que se especifique por parte del secretario si no es preceptivo el informe jurídico en el acuerdo que vamos a tomar hoy. Por lo demás, ninguna decisión. Ahora le contesta la señora secretaria, nada más. Contéstale, señora secretaria. Sí. Como ya se le dijo en las comisiones informativas, esto es una parte del expediente. La liquidación ya termina, la liquidación de la factura ya terminará y el procedimiento está marcado con la propuesta que se hizo. Se entiende que con eso no hace falta ningún informe más. Ok, gracias. Vamos entonces a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta para aprobar por el Pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza general de subvenciones del ilustre Ayuntamiento de Mogam. Propuesta de resolución. Se aprueba en el primer punto, se aprueba por el Pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza general de subvenciones del ilustre Ayuntamiento de Mogam, que a continuación se detalla. Siguiendo al efecto, el procedimiento establecido en la consideración jurídica quinta que se recoge en el informe de fecha 14 de septiembre del 2020, emitido por la abogada adscrita al servicio jurídico de este Ayuntamiento. Como segundo punto, aquí se expone al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Y cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán. Muy bien, don Artemis. Se trae para su aprobación provisional la modificación de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mogán. En base a lo expuesto en los informes técnicos y de lo manifestado por la concejala competente en las comisiones informativas, entendemos que se trata de una modificación que pretende corregir las deficiencias que se han ido encontrando con respecto a la ordenanza aprobada en el año 2013, dado que, citando las palabras textuales de la técnica del área en su informe, la misma carece de algunas consideraciones que se deberían tener en cuenta a la hora de elaborar las bases, las convocatorias, los convenios y o las resoluciones de las subvenciones. Desde el PSOE de Mogán ya manifestamos en las comisiones informativas que compartimos la necesidad de esta modificación, pero que había algunos aspectos que entendemos deben aclararse. En el siguiente expediente que se trae a este Pleno, dentro del Reglamento de Participación Ciudadana, se establece el procedimiento para nombrar a entidades de interés público municipal, confiriéndoles a las que así sean designadas los siguientes derechos, preferencias en las ayudas económicas y en la utilización de medios públicos municipales, sistemas de transporte locales y demás medios propios del Ayuntamiento para el desarrollo de sus actividades. O sea, que se establecerá una prioridad, una preferencia en lo que a las ayudas económicas se refiere. En la ordenanza que ahora estamos debatiendo, no aparece recogido en ningún lado cómo se va a materializar este derecho o preferencia que algunas entidades van a tener a la hora de recibir ayudas económicas con respecto al resto. También consideramos desde el PSOE de Mogán que en la redacción de la nueva ordenanza se hace un uso generalizado de la utilización de la coletilla, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por sus bases reguladoras. Es una coletilla que se pone con el objeto de que se pueda proceder a la concesión de ayudas o subvenciones sin que la persona solicitante tenga la obligación de dar cumplimiento a lo recogido de los artículos 13 y 14 de la ley general de subvenciones. Si bien esta coletilla en el informe técnico se aclara que es sólo para ayudas relacionadas con gastos en emergencia social, lo cual lo veríamos lógico y coherente, la realidad es que aparece generalizada en toda la ordenanza, lo cual en algunos casos, como cuando se trata de personas que jurídicamente han sido condenadas a no poder recibir ayudas, consideramos que debe ser analizado y aclarado. No obstante lo anterior, nuestro voto no será en contra, reservándonos la posibilidad de presentar alegaciones en el periodo establecido a tal efecto. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, la ordenanza que se pretende modificar data de 2013. En aquel entonces el Partido Popular perseguía adaptarla a las demandas de los vecinos, especialmente en el área de servicios sociales. Entendemos que debe ser el fin que persiguen ahora buscando corregir errores que parten de modificar la estructura de su articulado y de la aplicación de normativa derogada. Algunos apartados de los artículos relativos a requisitos de las personas beneficiarias son modificados en el sentido, como decía el compañero, de permitir que se puedan proceder a la concesión de ayudas o subvenciones relacionadas con gastos de emergencia social, sin que la persona solicitante tenga la obligación de dar cumplimiento a lo recogido de los artículos 13 y 14 de la Ley General de Subvenciones. En este sentido, me gustaría que por parte de la señora secretaria se aclarase si esta modificación casa legalmente con ese artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. Por otra parte, se busca clarificar los aspectos mínimos que debe contener un convenio de colaboración y se elimina la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, por su similitud con la concesión de subvenciones de forma directa. Se suprime el requisito de publicación en el boletín en algunos supuestos y se hace una mayor aclaración de qué se consideran gastos corrientes y qué se puede considerar como gastos subvencionables. Se amplía esa información respecto a la justificación de la subvención y al cierre de expedientes de subvenciones, parte que entendemos que es necesaria para optar a futuras subvenciones y que ha creado mucha controversia a lo largo de estos años. En líneas generales, estamos conformes con las modificaciones propuestas. No obstante, tal y como hacemos con las aprobaciones iniciales de ordenanza, vamos a abstenernos en este momento también con ese propósito de presentar alegaciones para mejorar el texto y votar favorablemente, si es oportuno, en la aprobación definitiva. Muy bien. Muchas gracias. Doña Tania. Buenos días. Hoy traemos a pleno la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza general de subvenciones. Como bien se justifica en el informe técnico de la unidad administrativa de subvenciones, la modificación de la ordenanza se hace necesaria para perfeccionar su estructura y su manejo sea más fácil, además de la actualización de artículos relacionados con leyes que actualmente se encuentran derogadas. La forma de justificaciones, las comprobaciones de las subvenciones, el procedimiento para cerrar expedientes, etc. La ordenanza actual del año 2013 consta de 30 artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, quedando obsoleta, como comentaba anteriormente. Respecto a la que traemos hoy a pleno, la misma cuenta, con 34 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y dos finales. Hace varias semanas anunciábamos en rueda de prensa que se estaba estudiando esta ordenanza para valorar posibles cambios respecto a artículos que impedían en algunos casos valorar situaciones excepcionales que se dan en los servicios sociales respecto a procedimientos para conceder ayudas y que suponían graves problemas para la familia, que en ocasiones, aún teniendo situación crítica, la ordenanza general de subvenciones actual no les reconocía esas excepciones, a pesar de ser una situación de emergencia social. Esto también motiva la modificación de la misma. Pongo varios ejemplos para que puedan entender la necesidad. El artículo 6, respecto a las personas beneficiarias, concretamente el apartado 7, habla de que no podrán concederse ayudas económicas a particulares que se hayan incursos en procedimientos de apremio. Ahora sí se permite con esta modificación esa excepción. Y les pongo ejemplos. Tenemos muchas familias en el municipio que desgraciadamente perciben con una PNC que aproximadamente son unos 390 euros lo que cobran, deben deuda de agua al ayuntamiento, por poner un ejemplo, y si tienen deuda de agua con el ayuntamiento, cobran 390, no podrían obtener una ayuda social precisamente por tener deudas que efectivamente no pueden pagar. Eso no significa que no se les tenga que facilitar el derecho al pago, como paga cualquier otro ciudadano que trabaja. Pero efectivamente lo que buscamos es desatascar esos expedientes a los cuales, aplicando la ordenanza actual, se les puede estar causando un prejuicio, aún conociendo que su situación es de emergencia social. En su apartado 8, habla también de que se podrá conceder ayudas a personas beneficiarias con subvenciones pendientes de justificar. Igualmente tenemos familias que efectivamente se les concedió una subvención, a lo mejor en el año 2008, que no han justificado y se encuentran un problema cuando ahora, por las circunstancias, vienen a solicitar una ayuda, encontramos en el sistema que no tiene la ayuda justificada, le intenta decir, oye, busque usted la factura, pero no, se le atasca el expediente por no tener efectivamente esa ayuda justificada. Por lo tanto, creemos necesarios esas excepcionalidades. Estos son algunos de los ejemplos necesarios para cambiar, en este caso, esta ordenanza. Y esto supone un gran avance en la gestión de las ayudas sociales, donde en ocasiones, aún conociendo la trabajadora social una situación extrema, se veía atada de manos por no poder resolver de la mejor manera posible y dar una solución a ese vecino o a esa vecina. Ahora esto es diferente y supone un gran alivio para las familias con situaciones extremas. Es, por lo tanto, una necesidad inaplazable adaptarnos a las realidades y modificar los reglamentos y ordenanzas necesarias para, de alguna manera, resolver problemas a los vecinos y vecinas y no ponerle más piedras y obstáculos a sus situaciones de emergencia. Con respecto a lo que habla Artemi, de que hay coletillas en las que un poco se habla de que depende de las bases reguladoras. En su momento, que usted fue, en este caso, concejal de Hacienda, por lo tanto, tiene que conocer la ordenanza general de subvenciones. La ordenanza general de subvenciones es el paraguas, por decirlo así, en el que se sujetan todas las bases reguladoras que van debajo. Es decir, cuando dice que depende de las bases reguladoras significa que las bases reguladoras no pueden saltarse la ordenanza, pero que las bases reguladoras regulan, de alguna manera, la subvención que se va a conceder. Por ejemplo, lo que ponías antes de, en este caso, que la compañera del reglamento de participación ciudadana. Si en la convocatoria se habla que todo el mundo se puede presentar, todo el mundo se puede presentar. Por lo tanto, en las bases reguladoras donde se define cómo proceder para acceder a esa subvención. Con respecto a que si se cumple o no, respecto a si cumplimos la ley general de subvenciones, este expediente consta de un informe jurídico. Por lo tanto, entiendo que no se trae un expediente aquí, si efectivamente no estamos saltando, una ley de rango superior. Eso me dice mi lógica y así llevo trabajando en este ayuntamiento siempre. Por lo tanto, con respecto también a lo que comentaba el compañero Malco. Se le ha acabado su turno. Doña Tania, muchas gracias. Solicito un segundo turno. Muy bien. Don Artemi, su segundo turno. Sí, simplemente reiteraré la consulta que hice anteriormente y ratificarme en que veo necesaria esta modificación. Por eso no voy a votarla en contra, pero esas clasificaciones creo que deben… los vecinos y vecinas merecen que sean aclaradas. Lo que yo planteaba, con la respuesta que me da la concejala en relación a la preferencia que van a tener las entidades que se han declarado de interés municipal, si ella informa que será recogida en las bases de ejecución de las propias subvenciones, pues está resuelta la duda que yo planteaba. Lo que sí no se me ha resuelto la duda que planteaba es en relación a la coletilla que se ponía de… salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su base reguladora. Como decía mi primera intervención, lo veo coherente a la hora de aplicarlo en expedientes de emergencia social, porque yo creo que somos muchos los que tenemos que estar ahora trabajando por aquello que peor lo están pasando, pero hay otros casos que no… considero que no debería de ser de aplicación. Y eso es lo que manifestaba en la primera intervención, porque la ordenanza, si bien en el informe técnico dice que se se suscribe simplemente a las ayudas de emergencia, lo cierto es que la ordenanza aparece en toda su exposición. Básicamente era eso. Por lo demás, reiterar el voto será la excepción para poder presentar alegaciones en el periodo necesario. Y lo que le quería comentar al compañero Maico, cuando hablaba de que no existe los casos de concurrencia no competitiva, una de las justificaciones que en este caso pone la técnica es porque prácticamente no se dan expedientes en el ayuntamiento a los que se acceda por concurrencia no competitiva. Y lo que decía al compañero Artemi, si las bases reguladoras no recogen esa excepcionalidad, que en este caso las van a recoger todas las bases reguladoras de los servicios sociales, se le aplicará esa sección a, en este caso, a los expedientes de servicios sociales. Eso no significa que todas las bases reguladoras o todas, de alguna manera, las convocatorias de subvenciones que tenga el ayuntamiento de Mogán se le tenga que aplicar. Es decir, habrán excepcionalidades en las que se lo pueda aplicar si la base reguladora lo recoge, que es lo que se explica aquí. Por mi parte, creo que es un gran avance. Estamos hablando que se van a desatascar expedientes de los servicios sociales, sabiendo las circunstancias en las que estamos a día de hoy y resolvemos muchas situaciones que son urgentes e inaplazables y que nos hemos ido dando cuenta con el trabajo de los servicios sociales día a día, de la necesidad de modificar determinados, como digo, reglamentos, ordenanzas y las bases reguladoras para adaptarnos a las realidades de la gente y no ponerle más piedras a las circunstancias que a día de hoy vivimos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Tania. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, propuesta para que se proceda a la aprobación inicial por el pleno del texto de la modificación del reglamento de participación ciudadana. Se propone que se proceda a la aprobación inicial por el pleno del texto de modificación del reglamento de participación ciudadana, siguiendo al efecto el procedimiento expresado en la consideración jurídica quinta de este informe. Segundo, que se publique dicho acuerdo con el texto íntegro que se adjunta como anexo a este informe en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, abriéndose periodo de información pública por un plazo mínimo de 30 días, para que las personas interesadas puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. Muy bien. Muchas gracias, doña Tania. El 7 de noviembre del año 2016 se publicó en el BOP el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Mogán, fruto de un intenso trabajo realizado por los representantes de los colectivos de nuestro municipio y la concejalía del área en aquel entonces delegada en el Partido Socialista. Se trataba de echar a andar una herramienta fundamental dentro de la salud política y la transparencia en la gestión de lo público. En la realización de los diversos consejos de barrio y consejos municipales, se fueron detectando una serie de aspectos que planteaban los componentes que ponían de manifiesto la necesaria actualización del texto inicialmente aprobado. No consta en el expediente que se hayan tenido en cuenta las aportaciones que los representantes de los colectivos han ido realizando durante las reuniones celebradas hasta el día de hoy. Ninguna, por cierto, en la presente legislatura. No obstante, confiamos en el criterio de la técnico adscrita al área que literalmente dice, desde la entrada en vigor del reglamento y como consecuencia de su aplicación diaria, se han detectado varias deficiencias que precisan de una mejor redacción, supresión, modificación de algunos de sus artículos y la creación de nuevos artículos. Todo ello encaminado a la obtención de un reglamento que intente abarcar las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio y se adapte a la legislación vigente, y adaptar el lenguaje del reglamento en igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Tampoco compartimos desde el Partido Socialista de Mogán que se dé por sentado que la competencia a la hora de declarar el reconocimiento de asociación de interés público municipal se deleguen la Junta de Gobierno local, en la que la oposición no tiene voto. En la redacción del artículo 28 se pone en evidencia, en la medida en que dan por sentado, que se va a proceder a esta delegación. El artículo 28 de la ordenanza que se pretende aprobar en el día de hoy inicialmente inicia diciendo que el pleno de la corporación podrá delegar en la Junta de Gobierno local la declaración del reconocimiento de asociación de interés público municipal, y acto seguido dice que, acordado por la Junta de Gobierno el reconocimiento, están dando por sentado que se va a proceder a esta delegación, lo cual desde el Partido Socialista consideramos que no sería lo correcto. Como ya hicimos en el punto anterior, desde el PSOE de Mogán nos vamos a abstener en la medida en que compartimos la necesidad de realizar la modificación del reglamento, pero nos reservamos la posibilidad de presentar alegaciones en el periodo al efecto. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, estamos ante una modificación de un reglamento joven que data, como bien decían, del 2016, y que según el informe jurídico con su puesta en práctica adolece de deficiencias, revisando las modificaciones que se proponen, comprobamos que prácticamente son de carácter formal, dando importancia a adaptar el lenguaje del reglamento en igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en todo el articulado. Modifican, por citar algunos ejemplos, la edad mínima para ejercer el derecho de la iniciativa popular y el derecho a petición, pasando esta de 18 años, a permitirla a los mayores de 16. Se incluyen artículos como el de declaración de interés público municipal a las entidades que lo soliciten. Este artículo, hay que matizar que sí, que ya se aplica en otros reglamentos de participación ciudadana, pero, sin embargo, sí tenemos que exigir que estas declaraciones se cursen con el rigor que ello implica, que entendemos que esta mención debe ser otorgada a entidades que complementan y contribuyen al cumplimiento de los intereses de carácter local, que se persiguen fines de carácter cívico, educativo, científico, cultural, sanitario o de fomento de igualdad de oportunidades y de la tolerancia, entre otros. Deben ser organizaciones pioneras y ejemplares en su labor. Por lo tanto, estamos ante un criterio que debe ser sopesado con bastante seriedad para no causar marginación al resto de organizaciones que no ostenten este reconocimiento máximo, cuando las primeras van a gozar de preferencias en las ayudas económicas y en la utilización de los medios públicos municipales. Hechas estas salvedades y con la intención de votar favorablemente en esa aprobación final, optamos en este paso inicial también por abstenernos para añadir algunas alegaciones a este texto. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. Muchas gracias. Consuelo. SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días. Con la modificación del reglamento de participación ciudadana, este ayuntamiento pretende, en primer lugar, recoger y regular de una manera más precisa las necesidades de participación democrática de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión municipal y, en segundo lugar, adecuar su articulado a la actual legislación vigente. Como bien comentó el compañero Artemis, el reglamento de participación ciudadana fue aprobado en noviembre de 2016 y, a día de hoy, consideramos que es necesario modificar…, hemos entendido que es necesario modificar algún articulado y la creación de alguno de ellos y mejorar la relación de los mismos. Se han ampliado los parámetros de la edad de personas empadronadas que quieren ejercer el derecho de la iniciativa popular y el derecho de petición. Es decir, se ha bajado la edad de 18 años a 16 años, ya que este ayuntamiento entiende que es fundamental que los jóvenes también se involucren de temprana edad en los asuntos del interés general, por ejemplo, proceso de presupuestos participativos o en su implicación como ciudadanos de los asuntos generales de este municipio. Se ha regulado de una manera más exhaustiva el funcionamiento de las entidades ciudadanas. El registro de las entidades ciudadanas que abracan a todas las asociaciones de vecinos, padres, madres, alumnos, alumnas, entidades culturales, deportivas, recreativas, juveniles, sindicales, empresariales, profesionales y cualesquiera otras formas de integración con domicilio social en este municipio. La declaración de interés público municipal de las entidades ciudadanas, es decir, las entidades inscritas en el registro municipal de entidades ciudadanas, podrán ser declaradas de interés público municipal cuando realicen programas y actividades que redunden en el beneficio de la ciudadanía del municipio y así lo soliciten. El reconocimiento del interés público confiere a las entidades ciudadanas los siguientes derechos, los que ya comentó el compañero Artemi, utilización de la mención de interés público en todos los documentos y así preferencias en las ayudas económicas y utilización de medios públicos municipales. Igualmente se ha adaptado el lenguaje al reglamento en igualdad de trato de oportunidades entre hombres y mujeres. En cuanto a la pregunta formulada a las comisiones informativas por el compañero Artemi de por qué no se ha realizado una consulta pública para la presente modificación del reglamento, quiero reseñar lo siguiente. Con carácter previo a estos trámites habituales y según dispone el artículo 133 de la Ley Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debe realizarse una consulta pública a través del portal web de la Administración en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma. Este artículo en su apartado cuarto dispone que podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e informaciones públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de organizaciones dependientes o vinculadas a estas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta regulada en el apartado primero. No obstante, y dado que el reglamento que se somete a modificación lo es solo en algunos artículos regulando aspectos parciales del mismo, esto es, el derecho de petición y las entidades ciudadanas, que ayer lo estaban en el anterior reglamento de participación ciudadana, estableciendo de manera más exhaustiva el funcionamiento de registro de entidades ciudadanas, con la adición del texto de un nuevo artículo y la declaración de interés público de las entidades ciudadanas, modificándola del ejercicio de 18 a 16 años. Se modifica el lenguaje del texto, coincidiendo la ley de igualdad, tanto estatal como autonómica. Dado lo anterior, y considerando la excepción establecida en el artículo 133.4 de la ley, cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta de pública regulada en el apartado primero. Es por lo que se ha omitido el trámite de consulta pública. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algo más, don Artemis? Nada. Don Michael. ¿Algo más, doña Consuelo? Nada. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿Contra? ¿Abstención? Muy bien. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Moción presentada por don Francisco Michael Santana Araña, de fecha 23 de septiembre de 2020, con registro de entrada 9.633, referente a instar a las distintas Administraciones públicas a tomar medidas urgentes ante el incremento de la llegada de inmigrantes a las costas canarias. Cuando quiera, don Michael. Sí, alcaldesa. Solicito tenga bien a concederme algunos minutos más, si lo entiende oportuno, porque ya que esta moción es bastante importante y es bastante, a su vez, extensa. Vale. Aunque en líneas generales se está produciendo un descenso de la llegada de estas personas inmigrantes a España, la situación cambia en el caso de la comunidad autónoma de Canarias, punto clave como puerta de entrada hacia el resto de la península y Europa, que sigue soportando una mayor incidencia de los flujos marítimos. Antes que nada, queremos condenar los discursos xenófobos y la exaltación del odio que se están dando y que creemos debemos combatir y cambiar esta narrativa falsa y demagógica. Como prioridad exigimos que se deba garantizar un trato digno a las personas. Los datos demuestran que la vía migratoria a las Islas Canarias está más activa que en los últimos años y los naufragios de patera se intensifican. De hecho, la ruta marítima a las Islas Canarias es la única de entrada a España que ha experimentado un aumento en los últimos meses, según el último informe quincenal sobre la inmigración irregular publicado por el Ministerio de Interior. Es imprescindible reflexionar sobre la acción conjunta que se puede llevar a cabo entre la Unión Europea, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y ayuntamientos. No hay que olvidar que Canarias, región ultraperiférica de la Unión Europea, es frontera sur de Europa y lugar de tránsito de la ruta migratoria de estas personas. Por tanto, la gestión de estos flujos migratorios no puede ni debe ser exclusiva de nuestra región. Se trata de una problemática nacional y europea, que requiere de una respuesta coordinada y conjunta por parte de las autoridades nacionales y europeas. La situación ha sido dramática, particularmente en nuestro municipio, donde hasta en ocasiones se han contabilizado más de 400 migrantes, entre ellos mujeres y menores, hacinados durante semanas en el muelle de Arguineguín en condiciones infrahumanas. Por todo ello, proponemos instar al Gobierno de Canarias al reforzamiento de la estructura gubernamental que se relaciona con la gestión de las migraciones y sus implicaciones en la gestión, en la región, perdón, para facilitar la definición de estrategias, el diálogo, la coordinación de recursos, iniciativas y organizaciones. Desarrollar una alianza de carácter integral entre todos los actores y las Administraciones públicas en defensa de la acogida e integración digna y respetuosa con las garantías y protección de derechos. Contribuir a la coordinación y colaboración con las Administraciones, la estatal, en la puesta en marcha de los recursos de acogida humanitaria y de integridad de la comunidad. Impulsar y desarrollar políticas de convivencia, integración y lucha contra la discriminación a nivel autonómico, insular y municipal. Instamos al Estado español al establecimiento de los presupuestos generales del Estado del Fondo para la Acogida e Integración de Migrantes con un aumento sensible de esta dotación para la gestión migratoria y las implicaciones de esta movilidad en la región. Establecimiento de recursos alojativos, dignos, estables y de carácter abierto. De atención a las personas migrantes tanto en la recesión como en la acogida humanitaria inmediata y otros posibles usos de integración, cediendo todos los recursos y muebles de su titularidad que resulten necesarios para dar un trato humanitario a los migrantes que arriban a nuestras costas. Facilitar el traslado a la península, permitiendo a estas personas continuar con su ruta migratoria. Acuerdo estable y solidario de traslado y ubicación en península de los menores no acompañados que llegan a Canarias cuando superen nuestra capacidad de acogida. Mejora y mantenimiento del sistema integrado de vigilancia exterior, CIBE. Mejora de las condiciones laborales y materiales de salvamento marítimo. Definición de un plan de recepción y acogida con carácter preventivo según escenarios y perspectivas a medio y largo plazo. Establecimiento de reuniones periódicas con las autoridades e interlocutores canarios para la información y coordinación en la materia. Renovación del Plan África, haciendo especial incidencia en el desarrollo económico y social de los países de África occidental. Establecimiento de un protocolo de identificación de los migrantes fallecidos con pruebas ADN para garantizar a la familia la búsqueda de sus familiares. Establecer fondos destinados a la realización de las PCR a las personas que llegan a Canarias por nuestras costas tal y como ha solicitado la Secretaría de Estado de Migraciones. Establecer fondos y garantizar las PCR periódicas a todos los miembros de las fuerzas de seguridad y sanitarias que están atendiendo a los grupos de migrantes que llegan a nuestros muelles. Y desarrollar mecanismos para una migración segura, ordenada y regular al amparo del Pacto Mundial sobre Migración suscrito por el Estado español. Además, instamos a la Unión Europea la renovación urgente del Plan de Acción sobre los Menores no Acompañados y que se ha dotado de una partida específica de fondos destinadas a las regiones que, como Canarias, reciben un mayor número de menores extranjeros no acompañados. Aumento de los fondos destinados a Canarias provenientes del proyecto de ayuda de emergencia recogido en el Reglamento 516-2014 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de abril de 2014 por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Adopción urgente del nuevo Pacto de Asilo e Inmigración, especialmente en lo que respecta a los dos grandes retos del pacto. Este pacto entendemos que está ahora mismo en modificación, según se ha publicado en los últimos días. Dotar a este pacto de un presupuesto ambicioso y creíble por parte de la Unión Europea para garantizar los derechos humanos, la salud de las personas, el reparto de responsabilidades y hacer frente a las necesidades territoriales. Y reconocimiento del varol añadido de las regiones, especialmente aquellas que son fronteras del sur de Europa, en las políticas de integración e inclusión. Desarrollar mecanismos para una migración segura, ordenada y regular en el nuevo Pacto sobre Asilo e Inmigración en el seno de la Unión Europea, al amparo del Pacto Mundial sobre Migración. Y establecimiento de una misión permanente de frontes en el Atlántico Occidental con el objetivo de salvar vidas con toda la garantía. Y finalizo. Yo creo que básicamente lo que tenemos que reconocer, sea cual sea el color político al que pertenecemos cada uno de nosotros, es que no se está actuando con diligencia ante la crisis migratoria que está sufriendo Canarias y Gran Canaria, y en especial nuestro municipio. Con este paquete de acciones perseguimos que las diferentes administraciones públicas actúen de manera inmediata y dejen a un lado los parches y la improvisación ante el drama migratorio. Desde el Partido Popular solicitamos el apoyo al resto de formaciones de esta corporación y, por supuesto, estamos abiertos a las incorporaciones que deseen realizar. Gracias. Muchas gracias, don Artemi. Sí, yo creo que a nadie le sorprenderá si manifestamos desde el Partido Socialista de Mogán que tenemos considerables diferencias ideológicas con el Partido Popular a nivel nacional e incluso a nivel del desarrollo de las políticas que se hacen en el ámbito municipal. Pero en el caso que nos ocupa, en la moción que nos ocupa a día de hoy, aun y cuando pudiéramos debatir o tener discrepancias con algunos de los apartados que se incluyen en la misma, quiero manifestar que desde el Partido Socialista de Mogán siempre hemos dicho que esta problemática, esta realidad migratoria que conlleva una crisis humanitaria debe tener el apoyo de todas las formaciones políticas. Por ello adelantamos que vamos a votar a favor de esta moción, por si desde el Partido Popular, que son los proponentes, quisieran transformarla en moción institucional. Pero sí quiero hacer lectura de una parte de los acuerdos que se traen o que se quieren aprobar con esta moción, porque creo que tenemos que ser todos conscientes a todos los niveles de la importancia que ello conlleva. Voy a leer dos de los párrafos que se incluyen en la moción, que dice que la propuesta de acuerdo es contribuir a la coordinación y colaboración con la Administración estatal en la puesta en marcha de los recursos de acogida humanitaria y de integración en la comunidad. Esto debe ser tenido a todos los niveles. Impulsar y desarrollar políticas de convivencia, integración y lucha contra la discriminación a nivel autonómico, insular y municipal, desde un enfoque comunitario y de máxima cercanía con la ciudadanía, que incluya una estrategia de lucha contra discursos xenófobos y racistas, noticias falsas y bulos en medios y plataformas online, estableciendo un debate sosegado e informado con nuestra ciudadanía. Quería hacer especial hincapié en este párrafo porque yo creo que es a lo que nos debemos los mandatarios públicos. Debemos intentar con firmeza, pero no por ello con menos tesón, de establecer un debate sosegado para intentar luchar contra la problemática que estamos teniendo en estos días, por desgracia, en nuestro municipio. Pero si no es aquí, probablemente será en otros lados porque las desigualdades sociales a nivel mundial son más que manifiestas. Y por todo ello, como dije al inicio de mi intervención, desde el PSOE de Mogán vamos a votar a favor de esta moción. Bueno, desde nosotros, desde SIUCA, como no puede ser de otra manera, también vamos a votar a favor de esta moción, ya que el Partido Popular, bueno, con la visita que agradecemos, por supuesto, la visita de la exministra, expresidenta del Congreso, junto con el resto de los compañeros del Partido Popular, pudieron dar visibilidad al campamento de la vergüenza que hay en el municipio de Mogán, sobre en el muelle de Arguineguín, que esperamos que pronto se desmantelen. Por cierto, a día de hoy, en este momento acaba de llegar una patera a Tazarte, la cual ha sido derivada Arguineguín. A día de hoy tenemos 113 personas ahí. Si se puede, desde la protesta, desde la protesta que hemos iniciado desde el Ayuntamiento de Mogán, con razón, con mucho sentido común, al menos hemos conseguido pequeños pasos. Entre esos pequeños pasos es que todos aquellos menores y mujeres ya no estén en el campamento de la vergüenza, entre otros. Hemos conseguido, que ahora lo debatiremos en la segunda moción, que se hayan retirado, no en base al protocolo establecido, pero bueno, que se hayan retirado el cúmulo de pateras. Y, por tanto, desde nosotros, desde nuestro grupo, sí vamos a dar el apoyo, como no puede ser de otra manera, a la moción presentada por el Partido Popular. ¿Algo más que añadir? Únicamente agradecer el apoyo de las fuerzas políticas de esta corporación y, bueno, si lo desean, pues ya que están todos de acuerdo, sea la institucional. Vale. Entonces, vamos a aprobar la moción y hacerla institucional. ¿Votos a favor? Muy bien. Queda aprobada la moción por unanimidad y convertida en institucional. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto del orden del día. Moción presentada por doña Analia Bueno García, en calidad de alcaldesa, perteneciente al Grupo Político Ciudadanos para el cambio de fecha 23 de septiembre, con registro de entrada 9.685 barra 2020, referente a que, por parte de la delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, se proceda con la inmediata retirada de las pateras cayucos hacinados en el muelle de Arguineguín. Esta moción se presentó el miércoles. El día… 23. No sé si fue un miércoles. Bueno, el miércoles. Creo que el miércoles, ¿no? El miércoles. Muchas gracias. Va a proceder a la lectura el compañero portavoz Menza y Navarra. También, si me lo permiten, sin límites, porque es bastante densa. Vale, gracias. En base a la siguiente exposición de motivo. A nadie se le escapa la grave crisis migratoria que se lleva sucediendo durante este último año y medio en nuestra demarcación, además de en otros muchos lugares, con la llegada continua y constante de pateras y cayucos desde el continente africano. Una vez los migrantes son rescatados por los equipos de rescate y salvamento, son trasladados en su inmensa mayoría hasta el puerto de Arguineguín, junto a la embarcación en la que partieron en su viaje hacia el tan ansiado continente europeo, siendo estas atracadas en el dique del mencionado puerto. Se ha dado el caso, incluso, de haberse interceptado una patera o cayucos en alta mar, siendo trasladados los migrantes a otras islas del archipiélago, si bien la patera en la que viajaban al puerto de Arguineguín, cual si dicho puerto fuera un almacén de este tipo de embarcaciones. La llegada masiva de migrantes ha provocado que se haya instalado un campamento donde no se garantizan las mejores de las condiciones higiénico-sanitarias, hecho con el que este grupo de gobierno ha entablado una lucha paralela, si bien el objeto de la presente va en una dirección distinta, es decir, tiene su objeto en el hacinamiento de las pateras y cayucos en el meritado puerto. De este hacinamiento tiene perfecta constancia la delegación del gobierno de nuestra comunidad autónoma, llegando el señor delegado del gobierno a girar visita al puerto, comprobando in situ no solo las lamentables condiciones en las que se encuentran los migrantes, sino el hacinamiento incontrolado de las embarcaciones objeto de la presente, todo ello en compañía del señor presidente del gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres, el pasado día 11 de septiembre de 2020. Ya con anterioridad a esta visita, se le había enviado al señor delegado por parte de la señora alcaldesa presidenta de este ilustre ayuntamiento un total de hasta cuatro misivas en las que se le exponía y trasladaba toda la problemática que existía en torno a este asunto y cuyas fechas no se tienen inconvenientes en transcribir. 29 de octubre del 2019 la primera, 2 de enero de 2020 la segunda, 29 de mayo del 2020 la tercera y finalmente 27 de agosto del 2020 la cuarta. La última de ellas concluía, y cito textualmente, rogándole imperiosamente la urgente e inaplazable necesidad de su inmediata intervención en el asunto objeto de la presente, poniéndome a su entera disposición para todo aquello que desde la Administración que tengo el honor de presidir pudiera necesitar. En este sentido, este hacinamiento supone un potencial riesgo en relación a la seguridad de las personas y bienes que la rodean, pues sin ir más lejos, el pasado día 1 de enero del presente, las pateras y cayucos que allí se encontraban fueron calcinadas por un incendio, encontrándose el hecho salvo error bajo investigación por parte de los agentes de la Guardia Civil sin que afortunadamente se produjeran entonces daños personales ni materiales. En el mismo orden de cosas supone un total obstáculo a la propia maniobrabilidad de los barcos en el interior del puerto, hecho que han puesto de manifiesto nuestros propios marineros, además del patrón mayor de la cofradía de pescadores de Arguineguín, quien compareció en rueda de prensa junto a nuestra alcaldesa ante los medios de comunicación el pasado día 7 de septiembre del presente, denunciando este hecho, además del espacio que poco a poco se les ha ido restando en el dique del puerto para las tareas propias de nuestros marineros, tales como la elaboración y reparación de las artes de pesca, redes, nasas, etcétera, negándosele a nuestros mayores el simple paseo que muchos de ellos hacían hasta la punta del faro. Pues bien, a la fecha de la presente, las pateras cayucos siguen hacinándose en nuestro puerto de Arguineguín, sin que por parte de la delegación del Gobierno, que es la institución con competencia directa en este asunto, nada se haya hecho al respecto. Si bien no es menos cierto que en su día se trasladó a este ayuntamiento el estar trabajándose en un protocolo de actuación a fin de que embarcación que arribara a puerto, embarcación que sería inmediatamente retirada, salvo causas legales expresamente tasadas, causas que salvo error de quien suscribe, no concurren en las que al día de la presente se encuentran amarradas al dique, encontrándose este al día de la presente con 38 pateras atracadas acumuladas en poco menos de dos meses, más las que muy presumiblemente continuarán llegando. Como a todos los aquí presentes nos consta, en la semana del 27 al 31 de julio del presente, el puerto de Arguineguín quedó vacuo y expedito de este tipo de embarcaciones, gracias a las arduas gestiones llevadas a cabo desde la Alcaldía, gestiones que al señor delegado igualmente costan, además de la limpieza y desinfección en profundidad de toda la zona. En conversaciones mantenidas entre el señor delegado y la señora alcaldesa, aquel trasladó la seguridad y confianza en que este tipo de situaciones no volverían a sucederse jamás, toda vez que se tenía prácticamente culminado por su parte un protocolo de retirada de embarcaciones con la inmediatez que requiere el asunto, al que ya se ha hecho oportuna referencia, siendo la realidad del puerto lamentablemente para todos radicalmente distinta, situación ya del todo intolerable. Merece especial atención el audio que se hizo viral en el día de ayer, 21 de septiembre, relacionado con el rescate de un cayuco el día anterior, domingo 20 de septiembre, donde se podía escuchar una conversación a tres bandas entre el Centro de Coordinación Regional de Canarias, el CCRC, la Salvamar Mencalinán y la patrullera de la Guardia Civil Río Segura, en la que se puede escuchar al responsable de la embarcación de Salvamar ante la orden de Río Segura de que trasladara la patera al puerto de Arguineguín. Contestar lo siguiente y se transcribe en literal forma. Río Segura. Ya hemos recibido instrucciones de que nos hacemos cargo nosotros de ello. Vosotros os lleváis el cayuco, por favor. Mencalinán. Mira, en Arguineguín no hay hueco para meter más cayuco. Déjalo aquí a la deriva y ya está. Río Segura. Pero mira, cualquier sitio es mejor que dejarlo aquí a la deriva, que es bastante grande. Mencalinán. Y en el puerto, ¿dónde los pongo? Si con el lío que yo tengo, si con el lío que tengo yo allí en el puerto, que es que no hay, que es que no hay dónde ponerlo. Si es que ese es el problema. Finalmente, Río Segura recibe instrucciones y traslada a los migrantes al puerto de los cristianos, en el municipio de Arona, Tenerife. Río Segura. Vamos a recogerlos nosotros y luego lleváis el cayuco, por favor. Mencalinán. Vale, de acuerdo. Huelga a hablar ya a estas alturas del peligro que conlleva el tener este tipo de embarcaciones literalmente abandonadas en el dique del puerto en relación a la seguridad de las personas y bienes que la rodean, además del hecho de que no solo supone una imagen bastante perjudicial para nuestro destino, sino además y por encima de todo, un posible nuevo foco de riesgo para la salud de nuestros marineros y demás visitantes del puerto de Arguineguín, muy especialmente con las circunstancias especiales que a día de hoy se están atravesando como consecuencia de la COVID-19. El fenómeno de la migración, lamentablemente, ya no nos es nuevo. La delegación del Gobierno debe ser capaz a estas alturas de actuar con la inmediatez que merece y requiere el asunto en su conjunto, y específicamente con la destrucción de las pateras y cayuco, más aún teniendo en cuenta las que se acumularán en el futuro si atendemos a la previsión más que acertada de la llegada de futuras embarcaciones a un ritmo preocupante, por no decir alarmante. Es por todo lo anteriormente expuesto, por lo que se somete a la consideración del Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Requerir formalmente a la delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, a fin de que, por su parte y de forma inmediata, se realicen cuantas actuaciones se consideren oportunas y o necesarias, al objeto de proceder de forma urgente e inaplazable con el desalojo y retirada de cuantas pateras y cayuco se encuentren en el puerto de Arguineguín, además de en cualquier otro punto de nuestra demarcación, por ejemplo, la patera que existe hundida en Puerto Base, en Puerto Rico, procediendo a dárseles el tratamiento oportuno. Muy bien, Mensei. Pues bueno, como esta moción se presentó la semana pasada, pues bueno, vimos que se actuó de mara inmediata y desde aquí agradecer a Cruz Roja, a la tripulación del buque Miguel de Cervantes, al jefe de salvamento marítimo y también a aquellos voluntarios de la cofradía de pescadores de Arguineguín, que se prestaron precisamente para remolcar justamente detrás del dique el resto de las pateras. Nosotros entendemos que esta no es la solución, por la sencilla razón que ya desde Puerto Canarias y el entamiento de Mogam llevamos a cabo unas gestiones el 27 de julio de este año, donde se llevó a cabo, se resolvió la retirada de pateras y el tratamiento como recibo. En su día, el delegado del Gobierno, en varias ocasiones que ha hablado esta alcaldesa con él, me ha dicho que ya estaba establecido el protocolo, porque la duda en su día era que no se sabía de quién tenía que actuar como administración para retirar las pateras y hacer la gestión del propio residuo. La abogacía del Estado, como bien le dijimos en un inicio a la delegación del Gobierno, no al actual delegado del Gobierno, esta lucha desde el Ayuntamiento de Mogam y los vecinos viene planteándose desde la anterior delegación del Gobierno cuando empezó el repunte de la migración y el Muelle de Arguinín es el punto donde está la salvamar para que los migrantes que lleguen allí bajen y se retiren y dejar la patera allí. Entonces, bueno, ya le he dicho que esta lucha por parte del Ayuntamiento de Mogam ya lleva de un año y pico. Entonces, bueno, afortunadamente ya hay un informe de la Secretaría del Estado diciendo que la responsabilidad de la retirada de la patera es de la delegación del Gobierno, es decir, del Gobierno central, pero con la representación de la delegación del Gobierno aquí en Canarias. Una vez que nosotros evacuamos, tal como recoge la moción y actuamos junto con Puertos Canarias en retirar casi 30 pateras el 27 de julio, esta alcaldesa llamó nuevamente al delegado del Gobierno y se procedió a la desinfección para decirle a la delegada, al delegado y a la subdelegada que ya el muelle de Arguineguín estaba limpio, estaba desinfectado y que ahora les pasaba el testigo a ellos que patera que llegara, patera que se tenía que retirar. Bueno, hemos visto que a partir del 27 de julio nada de esto se ha hecho, a pesar de que existe ese protocolo. Si bien es cierto que esta alcaldesa ha insistido de forma reiterada con llamadas a la delegación del Gobierno para la retirada de patera, en otras ocasiones diciendo que, bueno, que el funcionario que lleva ese expediente se encontraba de vacaciones, eso fue al principio de septiembre, y una vez incorporado volvimos a insistir en la necesidad de activar ese protocolo para la retirada de patera. Pasaron los días, pasaron las semanas y nada se echó al efecto. Fue cuando presentamos esta moción, cuando, afortunadamente y gracias a los medios de comunicación, como siempre se hicieron eco de la nota de prensa de esta moción, fue cuando se activó y se retiraron las pateras por el operativo de La Salva Mar, el buque Miguel de Cervantes. Pero entendemos que esta no es la solución. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es retirar las pateras del muelle de Arguineguín para llevarlas al muelle de Harinaga. Entonces, es quitar el problema de un sitio y ponerlo en otro. Entonces, bueno, con esta moción lo que queremos es que a partir de ahora, ahora acaba de llegar otra patera con 15 personas, más las que vayan llegando, como así recoge la moción, sean de forma retiradas de forma inmediata y no volver a ver una imagen lamentable como la que hemos visto, porque recordar que las pateras, lo que hay dentro de las pateras, aparte de los bidones de gasoil, aparte de los enseres de las propias personas durante días que van navegando, lo que supone ese mal olor, lo que supone las condiciones higiénico-sanitarias de la zona, que encima están al lado de lo que es el campamento, el campamento de la vergüenza de los migrantes. Recordar que este municipio tiene muchas horas de sol. Encima, el sol calienta y hace que el olor, pues, sea más intenso. Por tanto, entendemos que de una vez por todas la delegación del Gobierno tiene que asumir sus competencias, cumplir con los vecinos y vecinas del municipio de Mogán y cumplir definitivamente para recuperar la normalidad del Molle de Arguinegui. Así que, por mi parte, vamos a dar el turno de intervención al resto de los compañeros. En el pleno ordinario de julio, desde el PSOE de Mogán, dentro del apartado de fiscalización y control, planteamos el siguiente ruego al Grupo de Gobierno. Rogábamos al Grupo de Gobierno de SIUCA que en el futuro se abstenga de utilizar un tema tan delicado como es la llegada de pateras y todo lo que a ello le rodea para sacar rédito político. De los acontecimientos que se han venido desarrollando en los últimos días, se desprende que lejos de tener en consideración el ruego que planteábamos, han optado por todo lo contrario. Yo, como portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Mogán, sí voy a predicar con el ejemplo. Y no voy a entrar en el debate partidista con un asunto tan delicado como es la inmigración. En la moción que se plantea, posiblemente podría entrar a valorar su conveniencia, toda vez que ya se han acometido gran parte de las pretensiones que en ellas se piden. Hemos sido testigos de la retirada de la mayor parte de las embarcaciones de migrantes hacinadas en el muelle de Arguineguín. Pero no lo voy a hacer. No voy a entrar a valorar la conveniencia de la moción. Voy a apoyar esta moción porque considero que es la forma en la que tenemos que actuar los mandatarios públicos, acordando en los órganos competentes, que mejor que el pleno, que es el máximo órgano de la Administración local, como decía, acordar en los órganos competentes todas aquellas medidas que se tengan que hacer para el beneficio de nuestros vecinos y vecinas. Y si ello implica instar administraciones en las que gobiernan mandatarios de mi misma formación política, no tendré inconvenientes porque el interés general está por encima de cualquier color político. Tendrás mi apoyo para arrimar el hombro y trabajar sin hacer ruido, pero no por ello ser menos constante y tenaz por esta causa en la que está claro que se podrían haber hecho las cosas de mejor forma. Por lo tanto, igualmente que hice con el compañero del Partido Popular, si estuviera bien o estuvieran a bien modificar la moción y convertir la moción institucional, tendrán todo mi apoyo desde el Partido Socialista de Moján. Muchas gracias. Don Michael. Sí, evidentemente nos exigimos también que se adopte un protocolo de actuación claro, rápido, para el desalojo de pateras y cayucos de este muelle desde el minuto cero, en que son interceptados. Si nuestra moción pues abordaba soluciones al drama de estas personas, esta moción incide en el quebranto a la imagen turística de Canarias y en particular de nuestro municipio, que ahora más que nunca debe salir a flote, no olvidemos eso, y además del foco conocido para la salud que representa la acumulación de estas embarcaciones. Por todo ello, nosotros también manifestamos nuestro apoyo y si lo consideran también oportuno, pues la podemos convertir en institucional. Sí, no hay ningún problema en convertirla en institucional. ¿Algo más, don Artemis? No. Don Michael. Yo sí decir que cuando don Artemis hace referencia a que en el pleno, que precisamente rogaba que no hiciéramos política de esto, desde nosotros, desde nuestro punto de vista, no hemos hecho política con la parte migratoria. Yo creo que lo que hemos es alzado la voz denunciando una situación denigrante de derechos humanos. No hemos politizado para nada y yo creo que ninguno de los que están representados aquí en este salón de pleno, hemos instrumentalizado la parte política. Esto es un tema muy sensible, pero no nos cansaremos de denunciar. De hecho, el presidente del gobierno y el de lado del gobierno estuvieron allí, lo vieron con sus propios ojos. La ministra Ana Pastor estuvo allí. Artemis, tú estuviste allí. Michael también estuvo allí. Y la verdad que, es decir, no se puede tolerar. Si estamos en Europa, si estamos en un primer mundo y presumimos de un primer mundo, presumimos de derechos humanos, lo que estamos haciendo con los migrantes que buscan otra vida mejor no es lo correcto por parte del primer mundo. Y desde aquí no se está haciendo lo suficiente precisamente para ello. Entendemos que todo lo recogido en la moción, recordar que el ministro Marlaska vino hace siete meses en la cual esta alcaldesa solicitó estar presente en esa reunión, pero no se le dejó, precisamente cuando era un pequeño repunte de la migración, para precisamente exponerle lo que iba a pasar. Desde el Centro Nacional de Inteligencia, que están en Marruecos, sabían que iba a haber una crisis migratoria y que con el cierre del corredor del Mediterráneo iban a venir hacia Canarias. Nada se ha hecho por parte del Gobierno de España. Ha sido en esa rueda de prensa del 7 de septiembre, cuando empezamos esta lucha, por el respeto de los derechos humanos de los migrantes, no por otra cosa. Y fue tras la visita del magistrado Arcadio Díaz Tejera, que desde aquí agradecerle enormemente esa visita fue cuando empezaron desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de Canarias y desde la delegación del Gobierno a empezar a moverse. Pero todavía no hemos estado viendo cuáles son los resultados de eso. Tenemos una amenaza de que si el sí es de Barranco Seco, como dio un positivo y las instalaciones no estén acordes a como el magistrado las dejó hace once meses sin terminar, puede ser que la vuelva a clausurar. Por tanto, lo que estamos haciendo, y estamos ante un Gobierno que ha improvisado en materia migratoria. Y lo que no entendemos desde nosotros, desde la población y desde aquellos expertos que han hablado, porque yo no me considero experta en materia migratoria, pero sí, hemos hablado con muchas personas expertas en migratoria, incluso con el anterior, el delegado del Gobierno, José Segura, que fue el que estuvo en la crisis migratoria del 2007, del Partido Socialista, que no entiende cómo el Partido Socialista actual no ha reaccionado y no se ha anticipado precisamente a llevar a cabo el control. En las diferentes materias que recogía anteriormente la moción del Partido Popular, porque esto no es nada nuevo para el Gobierno de España. Esto ya se hizo, incluso con un repunte migratorio de más de 36.000 migrantes en las costas canarias en el 2007, 2008, y se resolvió. Lo que no entendemos como ahora un partido socialista, que en su día lo resolvió, no es capaz de resolverlo ahora. Entonces, eso es lo que quería decir y seguiremos alzando la voz mientras haya, esté el campamento de la vergüenza en el muelle de Arguineín y se estén más de los días necesarios que hay en esas situaciones, que incluso los propios migrantes, muchos de ellos han tenido que ser asistidos por el Servicio Canario de Salud, por problemas en la piel, no traídas de sus países, generadas desde el propio, desde el propio muelle de Arguineín, debido a las condiciones, la falta de condiciones higiénico-sanitarias. Y estamos hablando de salud, no estamos hablando de otra cosa. Y eso es no respetar los derechos humanos de los migrantes. Entonces, nosotros desde aquí seguiremos alzando la voz mientras ese campamento de la vergüenza y se siga vulnerando los derechos fundamentales de los migrantes. Vamos a hacer, a someter a votación esta moción declarada institucional. ¿Votos a favor? Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos con el pleno. Dación de cuentas de resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados, decretos 2.575 barra 2020 del 28 de julio, hasta el decreto 3.551 barra 2020 del 23 de septiembre de 2020. Continuamos. Dación de cuentas de las sesiones de junta de gobierno local de fecha 28 de julio, 5 de agosto, 12 de agosto, 18 de agosto, 25 de agosto, 31 de agosto, extraordinario y urgente, 1 de septiembre, 9 de septiembre, 15 de septiembre. Pasamos al siguiente punto del orden del día, ruegos y preguntas. Quien ha únicamente hecho ruegos y preguntas es el compañero Artemi, don Artemi. Sí. Pregunta 1. El busto estatua en honor a Carmita Hernández, que ha sido retirada de su ubicación en la Plaza de los Poetas, ¿dónde tiene empezada a reubicarla? Hemos sido testigos de que se está realizando una obra en la citada plaza del barrio de Arguineguín, una obra que, por cierto, fue una de las propuestas planteadas dentro de los presupuestos participativos que se instauraron en la legislatura anterior desde las concejalías delegadas en el Partido Socialista. Nos alegramos de que se está cometiendo esta iniciativa, pero al mismo tiempo solicitamos que se les informe dónde se habrá reubicado este busto. Las preguntas 2, 3 y 4. ¿La cantidad presupuestada para la Feria del Atún del Mar de este año tienen pensado reutilizarla en alguna campaña de promoción de la pesca? ¿Cuánto dinero ha tenido que devolver el Ayuntamiento de las subvenciones recibidas para la segunda y tercera Feria del Atún? Para los próximos años, en la nueva convocatoria del Grupo de Acción Costera, GARP, ¿ha sido concedida alguna subvención para mantener la promoción del pescado local a través de ferias o diferentes formatos adaptados a la nueva realidad? Estas preguntas se realizan principalmente porque ha salido una resolución provisional de las ayudas o subvenciones que van a recibir las diferentes entidades y nos sorprendía que las cantidades destinadas a la cuarta y quinta Feria del Atún o del Mar, como quieran denominarla, una iniciativa que también fue impulsada desde las consejerías del Partido Socialista en la legislatura anterior, pues veíamos que habían sido denegadas y queríamos pedir explicaciones a tal efecto. Consideramos que en el momento actual, por la crisis que ha sufrido el sector pesquero por esta pandemia, es importante transformar los medios de comunicación para seguir dando valor a los productos del mar para que puedan resurgir de esta crisis que les está afectando a ellos especialmente. En la iniciativa número quinto voy a plantear un ruego, cambiando las preguntas que había presentado, y el ruego que planteo es planteamos un ruego a la corporación, instándoles a que reconsideren su postura de no ceder ninguna instalación a la Asociación de Vecinos Las Lomas para el proyecto de reparto de alimentos. Hay activistas de esa asociación a día de hoy en huelga de hambre y creo que ello es motivo suficiente como para, al menos, sentarse a hablar con ellos e intentar dar una solución, dejar de lado las discrepancias que pueden haber entre la Administración y este colectivo, porque yo creo que en el momento actual todas las manos que se presten para luchar contra la problemática social, sin menoscabar el trabajo, por supuesto, que se está haciendo de asuntos sociales, como he dicho, todas las manos que se sumen para esta causa serán o deberían ser bienvenidas. Muy bien, don Juan Carlos le va a contestar la primera pregunta. Sí, en referencia al busto, efectivamente ha sido retirado de la Plaza de los Poetas y estamos buscando una mejor localización para su ubicación. Muchas gracias. Ernesto le va a contestar la 234. Muy buenos días. Con respecto al destino de las partidas previstas para la realización de la Feria de la Tunia y del Mar, comentar que ante la situación por la pandemia, hemos querido ser cautos y no solo con esas partidas, sino con otras similares del presupuesto a la hora de invertirlas para poder atender las demandas de actuaciones como pueden ser la desinfección, los EPI, pero sobre todo a la expectativa, por si fuese necesario, trasladarla a la Consejalía como servicios sociales. Con respecto a la segunda pregunta, comentar que no se ha tenido que devolver ninguna cantidad al día de la fecha. De hecho, la cantidad de la subvención de la segunda feria de la Tunia ya está justificada y la tercera está en trámite de justificación. Con respecto a la pregunta si para los próximos años de la nueva convocatoria ha sido concedida alguna subvención para estas promociones, informar que en resolución de fecha del 25 de agosto del Gobierno de Canarias que resuelve la convocatoria del Grupo de Acción Costera, no te niegan las solicitudes para la cuarta quinta feria, por la falta de disponibilidad presupuestaria. Aclarar que, aunque no contemos con esta disponibilidad presupuestaria, con esta subvención del Grupo de Acción Costera, las ferias, si la normalidad nos lo permite, se celebrarán con la dimensión y el volumen que venían en fechas anteriores como no podía ser de otra manera. Muchas gracias. Pues nada, con esto terminamos este pleno. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Un buen día para todos.